Que haro de la caja que yo voy a cambiar entonces madre Que vine, que vine a hacer todo bien arregladas Y mira Jom, ya me voy a... Si el carajo me lleva ropa Si, si el carajo me lleva ropa Si, 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 el carajo me lleva ropa Si a quien invitaste Ah, el zona rojo y el noma grillo Si, como que la zona ropa Jom Si, cuando ellos me tiraron el signo... No, que es Jom Si, con ellos no me lleven Jom Si, ahora nos vas a repetir Aguantar, jom Porque ya he regresado Ya me estoy rebelando contra todos porque ya perdí el respeto y lo voy a ganar otra vez, cabrón, entonces... La carilla, la carilla... Cabrón, ¿te vas a despedir? No lo voy a despedir, Juan. No lo voy a despedir, Juan. No lo voy a despedir, Juan. No, vamos a accederse en mis jefe. Así me revela. Usted me revela Juan, no sabes por quién me está metiendo y por el que había muchos territorios, jose. Sí, Juan. Sí. Usted me está pegando, Juan, la neta. Sí, pero estoy diciendo la neta acá en serio. Ah, pues, la vea, te voy a dar otra oportunidad. Y si tú eres que se está revelando entonces te voy a asustar con así de simplemente te voy a tirar, ¿eh? ¿Te estás revelando? No, homies. ¿No? No. Ah, se está riendo. ¿Por qué te ríes, ah? ¿Por qué te lojas? ¡Qué pedo! ¡Oye, a que ven! Recolando los viejos tiempos. En la zona roja también. ¡Ah, tú también! ¡Esto está pelón! ¡Todo bien! ¿Qué pedo de botar los dos? ¿Qué pedo de botar los dos? ¡Ratberry! ¡Ee, eh! ¡Ey, eh! ¡Ey! ¡Ey, eh! ¿Por qué pedo de no meterse conmigo? ¿Tú sabes? La zona roja regresa... ¡No! ¡Ey, si! ¿El cala de Beli no? ¿Cuál es? ¡Ey! Una negra ha regresado. ¡Eliminaros a todos! ¡Guay, este pinche gordito. Yo trapeé el culero Mira acá A ver No va a ver Está bien Yo sí, yo no El misa, el dagger, el verso El video es más chingón, güey No va, güey Sí, güey Uh, sí, güey Mucha besona, Ivatarno No, el misa, el misa ¿Quién es ese, el misa, güey? ¿Viste, güey? El misa El misa, el misa Qué leo No mame ¡Mamón, se mire! Bueno, no hay confianza, el cómplice, ¿cuándo no hay confianza? ¡No, mamá! No hay confianza en Uriela En la última parte El baile suyo que se avienta ahí En la casa de Jack En la casa de Jack En la casa de Jack ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Ya sé que era Uriela el único ¡Jaja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jajaja! 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 ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Jajaja! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Gracias por ver el video.